¿Estáis viendo una reacción química? ¿Qué produce agua a partir de sus componentes, del hidrógeno y del oxígeno? Pues muy bien, dos cuestiones. Primera cuestión, 20 gramos de oxígeno, ¿con cuántos gramos de hidrógeno reacciona? Y segunda cuestión, si tenemos 20 gramos de oxígeno, ¿qué cantidad de agua podemos obtener a través de esta reacción química? Venga, vamos, vamos a empezar. Y una cosa importante, tenemos que saber dos cosas que yo ahí no he escrito. Pero te las digo ahora, mira. La masa atómica del hidrógeno, una unidad de masa atómica. La masa atómica del oxígeno, 16 unidades de masa atómica. Mira, esto de unidades de masa atómica, una unidad de masa atómica es la masa que tiene la doceava parte de un átomo de carbono 12, porque hay varios tipos de átomos de carbono, en concreto 12, carbono 12. Tranquilidad, porque vamos a expresar esto de otra manera, ¿eh? Bueno, tenemos nuestro enunciado, tenemos estos datos que acabo de añadir yo, y mira, necesitamos saber, por ejemplo, mira, tenemos hidrógeno, hidrógeno H2, hidrógeno 2. Si la masa atómica de un hidrógeno es una unidad de masa atómica, pues H2, esta molécula, va a tener una masa molecular de dos unidades de masa atómica. Un segundo, porque lo voy a expresar de otra manera, pero un poco de paciencia. Y el oxígeno, la molécula de oxígeno, una molécula de oxígeno, son dos átomos de oxígeno, de oxígeno. Si un átomo de oxígeno tiene esa masa, esa masa atómica 16, pues esta molécula va a tener dos veces esa masa atómica. 32 unidades de masa atómica. Pero tú sabes, podemos expresar esto en función de moles, mol, la cantidad de mol. Un mol, un mol de moléculas de hidrógeno son dos gramos. Así que permíteme expresar esto como gramos. Un mol, masa molar, masa molar. Un mol de moléculas de hidrógeno, dos gramos. Un mol de moléculas de agua, 32 gramos. Ya está. Bueno, en nuestra reacción química puedes ver que un mol de oxígeno O2 reacciona con dos moles de hidrógeno H2. O expresado en gramos, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que 32 gramos de oxígeno reaccionan con dos veces esta cantidad, porque tenemos dos moléculas de H2. Pues 4 gramos de hidrógeno. Bien, si 32 gramos de oxígeno reaccionan con 4 gramos de hidrógeno, con 20 gramos de oxígeno, ¿cuántos gramos de hidrógeno reaccionarán? Bueno, pues podemos hacer un factor de conversión. 20 gramos de oxígeno. Juan, nosotros sabemos que 32 gramos de oxígeno reaccionan con 4 gramos de hidrógeno. Esto es un factor de conversión. Esta relación entre el oxígeno y el hidrógeno la he puesto aquí en forma de fracción. Podría haber puesto 32 gramos de oxígeno en el numerador y 4 gramos de hidrógeno en el denominador. Eso sería una caca. Pero puesto así, como lo he puesto, pues puedo tachar gramos de hidrógeno con gramos de hidrógeno y ahora operar un poco. Tengo 20 por 4, esto es 80. 80 partido de 32 gramos de hidrógeno. Con 20 gramos de oxígeno van a reaccionar estos gramos de hidrógeno. Y voy a por la calculadora. La calculadora... ¡Uy! Que se me caen rotuladores. La calculadora es mi teléfono. Antes tenían el teléfono en una app. Pero ahora... ¿Para qué tener una app en el teléfono teniendo Google? 80 dividido entre 32. 80 dividido entre 32 es igual a 2.5. 2.5. Gramos de hidrógeno. Bien. Chico, chica, chique, esto ya está, ¿eh? Esto ya está. Primera cuestión, ya está. ¡Pip! ¿Qué es eso? ¡Pip! Vamos a por la siguiente historia. La siguiente historia, Juan. En este segundo apartado tenemos que responder a lo siguiente. Con 20 gramos de oxígeno, ¿qué cantidad de agua podemos producir? Bueno, pues venga. Lo mismo de antes. La masa atómica del hidrógeno, una unidad de masa atómica. La masa atómica del oxígeno, 16 unidades de masa atómica. H2O, la molécula de agua, H2O, la molécula de agua, la masa molecular del H2O, pues es 1 más 1 más 16, 18 unidades de masa atómica, la masa molecular del agua. O, expresado de otra manera, un mol de moléculas de agua son 18 gramos. Es decir, la masa molar del agua, por cada mol, la masa será de 18 gramos. Y tenemos también que tener en cuenta el oxígeno, claro. El oxígeno, Juan, el oxígeno. Pues mira, la masa molar del oxígeno va a ser 16 más 16, 32 gramos. La masa molar, 32 gramos. Por cada mol, 32 gramos de oxígeno. Venga, vamos, ¿qué pasa? Ahora nos fijamos en la reacción química y vemos que por cada molécula de oxígeno se producen dos moléculas de agua. O, teniendo en cuenta estas cantidades expresadas en gramos, tenemos entonces que, fíjate, nosotros obtenemos 18 más 18, tenemos dos moléculas de agua, tenemos dos moles de agua. Por cada dos moles de agua, es decir, por 18 más 18, 36 gramos de agua, 36 gramos de agua son producidas a partir de 32 gramos de oxígeno. Con 32 gramos de oxígeno podemos producir 36 gramos de agua. Entonces, si tenemos 20 gramos de oxígeno, ¿qué cantidad de agua podemos obtener? Si con 32 producimos 36. Venga, factor de conversión otra vez. 20 gramos de oxígeno. Nosotros sabemos que a partir de 32 gramos de oxígeno obtenemos 36 gramos de agua. Venga, operamos esto otra vez. Mira, 20 por 36. Ah, un momento. Vamos a simplificar porque podemos... Gramos de oxígeno, gramos de oxígeno. Esto se simplifica. 20 por 36, 6 y 6, 12, 3 y 3, 6, 7, 720. 720 partido entre 32. 720 partido entre 32. ¿Y qué más? Y gramos de H2O. Gramos de agua. Nuevamente, calculadora no. Teléfono con app tampoco. Simplemente Google, Google. 720 dividido entre 32. La respuesta es 22.5. 22.5. Venga, 22.5. Qué bonito acento. Qué bonito acento, de verdad. Madre mía. Venga, vamos. 22,5. 22,5, Juan. 22,5 gramos de agua. Gramos de agua. Bueno, pues, 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 ya está, ¿eh? Ya está, chicos, chicas. Hasta aquí, hasta aquí. A ver, a ver, que me aparte un poco, por favor. Me da la impresión de que mi cabezón ha estado tapando el desarrollo del ejercicio la mayor parte del tiempo. Bueno, pues, pues nada, ¿eh, chicos? Muchísimas gracias por haber estado viendo este vídeo. Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Claro que sí. ¿Qué más os puedo decir? Si tenéis alguna duda, me la decís. Muy importante. Suscribíos a este canal, ¿eh? Matemáticas con Juan. Y, ¿por qué no? A la cuenta asociada a este canal, una cuenta de Instagram y otra cuenta de Twitter, también. Suscribíos también, ¿por qué no? Y mira, si se te cae la babita cada vez que ves vídeos de Matemáticas con Juan, sueñas por la noche. Habrá un nuevo vídeo. Juan, más vídeos. Juan, me encanta este canal. Mira, esto es un momento fantástico para que te hagas miembro, miembra de este canal, Matemáticas con Juan, ¿eh? Venga, no me enrollo más. Nos vemos muy pronto. Venga, hasta luego.